Una de las razones por las cuales algunas personas deciden no empezar la dieta barfa o dieta cruda casera con sus perros o gatos es porque a veces los intimidan o les parece muy complicado o pueden verlo como algo muy enredado en su día a día. De un lado recuerden que la idea siempre va a ser congelar las raciones, mantener todo congelado de forma que todos los días simplemente haya que sacarte el congelador al refrigerador la ración próxima a consumirse para que se descongele a una temperatura segura y no va a ser tan complicado. Aquí les voy a mostrar algo así como un menú rápido, entre comillas, algo que puede desembalarlos, por ejemplo el día que no alcanzaron a ir a hacer el mercado para el perro, para el gato, o bueno en este caso para el perro y tienen que preparar algo de afán porque durante el día no van a poder ir al supermercado, pero ya tienen algo en la nevera o pueden pedir rápidamente a domicilio a una carnicería o a una distribuidora de pollo en este caso lo que vamos a hacer es un menú a base de pollo, pero es básicamente un menú muy rápido o sea aquí no vamos a pensarnos mucho la cosa. Recuérdense por favor, este menú no es un menú muy balanceado aquí miren que van a ver que no vamos a tener vísceras, solo vamos a trabajar con hueso carnudo de pollo principalmente alas de pollo. Entonces, repito, es un menú como para sacarnos de una urgencia o un menú del momento también puede ser una opción para que sé que muchas veces me preguntan cuando viajan, qué hacen, que no pueden llevarse las raciones congeladas muy fácil, si van a otra ciudad o a un pueblo, pero con buen acceso o a supermercado o a carnicería de confianza esto es algo que pueden hacer todos los días mientras los están de viaje en ese lugar con su perro cosa de que no tengan que llevarse raciones congeladas, que es muy complicado además el manejo de congelación cuando no tenemos electricidad durante el viaje, durante el recorrido mientras llegamos a destino. También les recuerdo, no tomen esto que voy a hacer aquí como un ejemplo para el perro que ustedes tengan en casa, mis perros comen una cantidad determinada que yo ya conozco muy bien, aquí no voy a pesar raciones porque yo ya más o menos sé qué es lo que comen la idea es que esta no va a ser una ración precisamente completa, repito, es simplemente una ración para sacarnos del paso en un día, recuerden que en el caso de mis perros solo comen una vez al día, entonces es más fácil ¿Qué voy a usar? Alas de pollo, tengo un poquito de rabadilla, tengo incluso unos huesos que sobraron de unos contramuslos que les di a mis gatos anoche, huevos, que son dos, yogur, en este caso sin azúcar tengo semillas de chía, buena fuente de fibra, avena en ojuelas, también muy buena fuente de fibra recuerden que cuando aportamos fibra, además de ayudarle digamos a la función del tránsito intestinal en el perro, la idea sobre todo es darle un buen sustrato, un buen alimento a la microbiota o fauna intestinal flora intestinal, perdón, que tienen nuestros perros, esa es la idea principal de dar fibra mantener una microbiota, unas bacterias muy saludables en el intestino del perro también tengo aquí manzana y zanahoria, además de antioxidantes, también nos van a aportar fibra grasa vegetal, aceite de oliva, una buena fuente de antioxidantes, recuerden ver el video del aceite de oliva si no lo han hecho, y mantequilla, que es importante también aportar en la dieta con regularidad grasas animales, en este caso, pues además de la grasa que hay en el pollo, voy a agregar un poquito de mantequilla para los dos perros, el aceite de oliva, aproximadamente una media cucharada en cada plato, huevos semillas de chía siempre sean cuidadosos con la cantidad, tanto de semillas de chía como de avena, por ejemplo estamos dando aproximadamente media cucharada, una cucharada, en este caso secas, recuerden que estos dos ingredientes en exceso pueden producir extenimiento, entonces vamos siempre con cuidado avena en hojuelas también recuerden que la dieta cruda como tal es muy rica en agua, pero de todos modos no nos vamos a exceder con estos ingredientes secos el yogur sin azúcar, este lo fermenté aquí yo, pero se consigue en cualquier tienda la manzana y la zanahoria, recuerden que los perros tenemos que ayudarles con la digestión de lo que sea materia vegetal, eso puede ser o sometiendo a una cocción suave como al vapor o salteadas, o congelándolas, o lo que voy a hacer en este momento, un puré en el procesador de alimentos con la zanahoria y la manzana la mantequilla en poca cantidad, aproximadamente una cucharadita un poquito más y ahora lo principal, las presas de pollo, miren esto es un hueso de contramuslo con bastante carne de herida todavía, repito de mis gatos anoche, alas de pollo, esto es una rabadilla, sé que a muchos de ustedes les gusta mucho la rabadilla es un buen hueso, tiene bastante grasa, recuerden que esa grasa no se quita a menos que el perro tenga una restricción médica para el consumo de grasas si les pido por favor recuerden siempre estar variando, la rabadilla es muy barata, pero pues yo no me puedo quedar dando siempre rabadilla como único hueso carnudo en mi dieta, recuerden además que los huesos de pollo no son suficientes para mantener una buena limpieza dental en perros medianos grandes o gigantes, ¿por qué? porque el hueso de pollo y eso aplica para todas las aves, esos huesos son muy porosos, muy blanditos, entonces no me van a hacer una buena limpieza de los dientes del perro, pueden servirme para perros miniatura o para gatos, pero en el caso de mis perros, por ejemplo, no va a limpiar dientes y listo, este fue un plato muy fácil, repito, es algo que puede servirnos de afán para salir del paso si nosotros nos olvidó descongelar la ración del día o tenemos que comprar algo de afán en la tienda porque en el tiempo de ir al supermercado o tenemos una distribuidora de pollo cerca o estamos de paseo pero con acceso a una carnicería o distribuidora de pollo o supermercado que nos dé confianza, que sepamos que tiene un buen manejo de las cadenas de frío, etcétera, esta es la ración de mis dos perros, Lorenzo que es un afgano adulto de aproximadamente 24 kilos, Matías que es un Springer hispaniel inglés, también adulto, de 5 años, pero que tiene una actividad física menor que la de Lorenzo, espero que les sirva esta idea, me cuentan aquí en los comentarios preguntas o cómo les va o cómo les parece esta sugerencia, miren que no es nada difícil hacer la dieta de nuestros perros en casa, recuerden, esto es un menú de afán, que esto no sea siempre el día a día, todos los días porque a largo plazo van a tener alguna deficiencia y miren que aquí, repito, no usamos ninguna vísceras y ustedes saben que las vísceras son fundamentales en la dieta de nuestros perros, hasta luego.